Hola, aquí os traigo este tutorial de cómo activar la virtualización en una placa madre B350M de MSI. También os puede servir para otras placas madres similares de MSI, pero en este caso la que yo tengo es la B350M. En mi caso concreto quería activar la virtualización para el BlueStack, ya que el propio programa te recomienda activarla, puesto que si no el rendimiento será mucho más lento y las aplicaciones te pueden ir algo lagueadas, que era lo que me pasaba a mí. Para comprobar si tenéis activada la virtualización podéis descargar la aplicación cuyo link tenéis en la descripción de este vídeo, aunque esto no es obligatorio. Si al ejecutarla como administrador os sale un mensaje como este, es que no la tenéis activada y entonces lo que debéis hacer es reiniciar el PC. En el momento en que la computadora se está iniciando dejamos pulsada la tecla suprimir en nuestro teclado, para de este modo entrar en la BIOS. Una vez en la BIOS os saldrá una pantalla como esta, o si no es así, pulsáis el botón superior o F7 en el teclado, para cambiar entre el modo normal y el avanzado. En esta ventana entramos en la opción de la izquierda que dice Overclocking Settings OC. Una vez en ella, bajamos del todo la barra de desplazamiento lateral, hasta encontrar la opción Other Settings, y en ella clicamos donde dice CPU Featers. En la nueva ventana que se abre, buscamos la opción SVM Mode, y clicamos en ella. Como veis, la tenemos deshabilitada, por lo que la cambiamos a Enable para habilitarla. Ahora ya solo nos queda cerrar la BIOS pulsando la X arriba a la derecha, nos saldrá una pequeña ventana avisándonos del cambio que hemos realizado, y si todo es correcto pulsamos el botón Yes. Es muy importante que os aseguréis que no habéis hecho ningún otro cambio en la BIOS aparte de este, o de lo contrario pulsa No, reinicia el PC y repite el proceso. Al pulsar Yes, el PC se reinicia normalmente, por lo que una vez entramos a Windows, comprobamos con la aplicación de antes, que efectivamente ahora está activada la virtualización. Además, si abres el BlueStack, veréis que ya nos sale el mensaje para que activéis la virtualización, y si en la configuración del programa entráis en la opción Engine, ahora os dejará asignar más de un núcleo. Recuerda que si este vídeo te ha resultado útil, puedes darle a like, o si tienes cualquier duda, dejará en los comentarios.